Hola, hola, bienvenidos a mi canal Comiendo Rikifácil. Yo soy tu amiga Hilda, espero y te encuentres muy bien. Y como puedes ver, vamos a elaborar unas nochebuenas con unas hojas de papel que la verdad quedan muy, muy hermosas. Espero y te agraden y te quedes a ver el paso a paso. Para estas nochebuenas vamos a usar hojas de papel en color rojo, verde, amarillo, una pistolera con silicón, pegamento adhesivo y unas tijeras. Para así formar nuestros pétalos vamos a tomar una hoja roja y la vamos a doblar tal y como te muestro en el video. El excedente de la hoja lo vamos a recortar, que es la parte de abajo. Ojo, no la vayas a tirar, con esa puedes hacer unas nochebuenas pequeñas. Y así vamos a hacer con las demás hojas. Ya que tengamos nuestros cuadrados cortados, vamos a doblarlos a la mitad para formar un triángulo grande y así después volvemos a doblar para formar uno más pequeño. Tomamos nuestros triángulos por la parte abierta y empezamos a hacer unos cortes horizontales. Ojo, sin tocar la orilla cerrada. Esto es para que le demos forma a nuestras nochebuenas. Así vamos a hacer con todos, todos los triángulos. Ya que tengamos nuestros triángulos recortados, vamos a desdoblar y vamos a empezar a unir. El primer corte pequeño vamos a unir hacia adentro, tal y como te estoy mostrando. El segundo recorte lo vamos a hacer hacia afuera, tal como te lo estoy mostrando. Y así sucesivamente vamos a hacer con todos nuestros cortes. Uno adentro, uno afuera, uno adentro, uno afuera. Espero y me haya explicado. Si no, déjame tus comentarios en la parte de abajo. Ojo, no tires estos cachitos. Recuerda que vamos a hacer unas nochebuenas pequeñas. Ya que tengamos formados todos nuestros pétalos, vamos a empezar a unir. Vamos a unirlos hacia el centro, vamos a tomar tres pétalos y los vamos a unir. Ya que los tengamos unidos, vamos a tomar los otros tres pétalos y los vamos a unir. Para así después formar nuestra nochebuena. Ya aquí tenemos unidos los tres pétalos y los otros tres. Vamos a poner silicón en la parte del medio para así unir nuestra nochebuena. En una orilla vamos a poner nuestras hojas que son de color verde, tal y como te estoy mostrando en este video. Te van a quedar hermosas. Hay que recortar un círculo de unos seis centímetros de diámetro para ponerlo al centro. Para que así se vea más bonita nuestra nochebuena. Bueno, esta nochebuena yo la hice y la pegué en mi pared y la verdad es que quedó hermosísima. Hice unas pequeñas con estos cuadritos que te enseñé para ponerlas en mi árbol de navidad. Y bueno, este es el resultado de nuestra nochebuena. Espero y te haya gustado. Recuerda suscribirte a mi canal que es totalmente gratis, comiendo rico y fácil. Y recuerda regalarme un me gusta.